Porque como bien decía, realmente tenemos muy buenas características y muy buenas estadísticas en nuestro país. Así que es bueno demostrar y decirles en Guatemala sí se puede, porque hay personas que lo han logrado y ustedes también lo pueden hacer, Hélder. Sí, creo que una de las premisas importantes de este evento es los 10 expositores, son 10 expositores con experiencia en emprendimiento y con experiencia empresarial aquí en Guatemala. Han emprendido, se han desarrollado en los negocios aquí en Guatemala, entonces conocen el ambiente laboral, el ambiente de negocios y eso es lo que necesitan los emprendedores, porque muchas veces vienen de afuera y es bueno, siempre no lo descartamos, pero conocer el ambiente en Guatemala, conocer el ambiente de negocios es importante y por eso nosotros los 10 expositores son locales acá en Guatemala. Entre ellos Carla Cofiño, Fritz Thomas, realmente son personas que han sabido marcar un precedente del emprendimiento en Guatemala y bueno, también queremos que nos cuenten a las personas que quizás no conocen que es un Training Day, qué podemos encontrar este día, de qué se va a tratar, qué herramientas ofrece el Training Day para que la gente se motive a asistir. El Training Day es un evento de un día, un día completo de entrenamiento, de aprendizaje, de experiencia empresarial, estamos convocando a más de mil emprendedores, este es el tercer año, como decía Alexis, es el tercer año que lo realizamos y se han llegado alrededor de mil, doscientos, mil, quinientos emprendedores, entre ellos empresarios, gerentes, estudiantes universitarios con ideas de negocio. Entonces, la idea es que usted llegue, si usted tiene una idea de emprendimiento, si usted ya está en el emprendimiento, llegue este día, es el primero de septiembre, a conocer a más personas, a aprender, a llenar su maletín de conocimiento porque necesitamos, necesitamos ese conocimiento cada día. Incluso hasta ese es un buen gancho, cuando estamos tratando de emprender, de hacer nuestras nuevas ideas, conocer a personas que nos puedan dar una mano, eso es también una muy buena oportunidad para hacerlo, si se van a juntar ahí muchos emprendedores, pues también aprovechar, sacarle el jugo y ver de dónde podemos obtener esa ayuda, ¿verdad? Por último, nada más destacar este día y cómo podemos hacer las personas que estamos interesadas para poder inscribirnos. Bueno, pues el Training Day es un día de capacitación, de inspiración que usted no se puede perder, visite nuestra página redtrainingday.com, redtrainingday.com, ahí está toda la información del evento y pues, este, o las redes sociales también, puede buscarnos en las redes sociales y pues, una invitación cordial a todos los emprendedores y empresarios y a todos los que nos están viendo, pues, este, si nos comentan que nos vieron, vamos a tener un trato especial con ustedes. Me encanta la idea, muchísimas gracias chicos por dar esta información tan importante, no deje de aprovechar estas oportunidades que en Guatemala se dan, ya lo sabe, con expositores 100% guatemaltecos que marcan y que nos van a inspirar con sus historias de éxito, como lo han hecho aquí en Guatemala. Gracias chicos, tenemos que continuar con más ahora en Viva la Mañana, los chicos y con momentos mágicos. Momentos mágicos, que nos encantan, momentos dulces y qué mejor que hacerlos acompañados de Bonobón. Bonobón, por supuesto que sí, ya sabemos que momentos, ya sabemos que momentos mágicos, ah, no te digo viendo la paca en el ojo ajeno, es un momento mágico que Lorraine se haya dado cuenta que yo no tenía micrófono, pero ahí está, miren qué lindo, qué rico se ve, tenemos gran variedad en Bonobón, pero lo lindo es, como les digo, esos momentos que son únicos e irrepetibles y que gracias a Dios hay una cámara de fotos o de video que nos permite, pues, dejar para la posteridad esa gran maravilla. Pero, ¿sabes qué es lo más lindo? Que las personas en casa deciden enviarnos entonces a nosotros estos momentos que comparten en familia, que comparten en amigos y de esta manera, cuando nos los envían nosotros también podemos compartirlo con todas las personas que nos ven aquí en Viva la Mañana, así que vamos a observarlos. ¿De qué se trata este video? Es un video de una linda familia que está cansando, pero no se los voy a adelantar más, vamos. Vamos. Bonobón presenta Momentos Mágicos. Bonobón presenta Momentos Mágicos. Muy afinaditos. Familia de cantantes muy afinados, pero lo mejor de todo es que se lo disfrutan y no pierden la vergüenza, ¿verdad? Bueno, y parte de lo mejor también es que usted también puede enviarnos sus momentos mágicos a través de vivalm.com. Gracias a Bonobón. Gracias. 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 Gracias.